¿Qué es la construcción religiosa? Es decir, dos piedras verticales, la trabo con una horizontal y empiezo a generar el primer espacio interior que produce el hombre. Porque antes se alojaba en cuevas o armaba tiendas con material vegetal, pero acá arma un edificio, digamos, primera construcción, podríamos decir. Y después viene el cromlech, que es alinear menires y dólmenes, y ahí genera lo que se llama un santuario al aire libre, un espacio sagrado al aire libre. En síntesis, en síntesis, el menir, ¿no? Que en Celta, porque justamente en Bretaña había muchas de estas piedras, se llama piedra larga. ¿Ven que acá le puse el falo de Shiva? Esto se adora en muchos templos hinduistas. El shivaísmo, una corriente del hinduismo, el falo de Shiva, como elemento de fertilidad. Bueno, el menir, símbolo fálico, no se sabe. El alineamiento más importante, ustedes que son franceses, ahí, acá tenemos alumnos franceses, ¿no es cierto? ¿Dónde está? En Bretaña, ¿verdad? Tengo un público acá muy calificado, me quiero equivocar con las cuestiones geográficas. En Carnac, ¿no? Es el alineamiento de menires más importante que conocemos. No se sabe bien si es un cementerio, no se sabe bien a qué obedece este alineamiento. ¿No? ¿Estuvieron en Carnac ustedes alguna vez? Bueno, para preguntar, digo, yo tampoco, pero ustedes están más cerca. Bueno, nosotros tenemos acá menires también, ¿no es cierto? No en tanta abundancia, ni tan famosos, pero en la provincia de Tucumán tenemos menires, que hubo una polémica porque los cambiaron de lugar y obviamente se dice que los monumentos, sean de la época que sea, no se pueden cambiar de lugar, porque el contexto tiene que ver con el lugar. No lo cambias de lugar y ¿qué tiene que ver con el otro espacio nuevo? Ustedes que estudian turismo, lo digo por eso. Cuando hicieron esta gente que ahora están todos presos, cuando cambiaron el monumento, vieron que despedazaron el monumento a Cristóbal Colón. Sabían, atrás de la Casa Rosada, fue un capricho de Chávez. Lo despedazaron y lo cambiaron de lugar, pero estaba pensado para ese lugar, no para otro lugar. Entonces, un monumento, lo que quiero decir es que un monumento tiene que ver con su entorno. Cuando en un gobierno militar cambiaron los menires de Tucumán y los pusieron todos en un parque de menires, todos juntos, alteraron el lugar donde estaba naturalmente. O sea, pero bueno, esas cosas se hacen acá. Bueno, y estos menires están grabados además, es decir, tienen relieve de manera tal que van cambiando de forma a medida que el sol va rotando. Bueno, y por último nos quedan los cromlech, que son, perdón, estamos con los menires. En segundo término nos quedan los dólmenes, que como dije antes, es trabar con piedras verticales, piedras horizontales. Y lo que nos da el primer espacio interior que tuvo la humanidad. Muchos consideran que es una mesa de sacrificio, ¿no? A la divinidad. Muchos consideran que es la representación de la mujer también en cuanto al gran útero, este espacio interior, y que es el principio de lo que después va a ser posteriormente el templo. Ustedes saben que un templo, todo templo antiguo, tiene un lugar oscuro, que entra poca gente, ¿no? Que es como un sagrario, que para muchos consideran el gran útero. Lo misterioso y húmedo que tiene ese espacio que es el origen de la vida. Pero bueno, son interpretaciones, ¿cierto? Y dijimos que el dólmen va a ser el origen del dintel. ¿Qué significa esto? Que si vos querés abrir una ventana en el fondo de tu casa, no hagas un hueco en la pared porque se te va a venir abajo en la pared. Lo que tenés que hacer es reforzar alrededor del hueco con piedras más resistentes. Para compensar la falta de materia que hay en este hueco con estas piedras de mayor... ¿Se entiende lo que digo? Resistencia. Todavía podrá abrir una ventana, una puerta con total tranquilidad. Eso se llama dintel. Que está basado en los principios del dolmen. Bueno, y por último el cromlech. Que se dicen que son alineamientos de menires o dólmenes. Me salió muy largo el video, pero bueno, ahora ya está. Y que el más famoso es el que está en la cercanía de Londres, que es Stonehenge. Se dice que están acomodados en círculos en orden de la posición del sol, de los solsticios, por ejemplo. Por eso hoy día que en Europa están de moda las religiones pre-cristianas o paganas, se hacen festividades en torno a estos cromlech. Acá viene el más famoso, el que les quiero mostrar, por el dado del escaso tiempo que nos queda. Alineamientos de dolmenes y menires en forma circular. ¿No es cierto? Para muchos tienen que ver con calendario agrícola, otros con rituales vinculados al culto también solar o lunar, al culto de la naturaleza. ¿No? Y que, bueno, llegaron como testimonio de antiguos cultos pre-cristianos, especialmente en la isla británica. Bueno, con esto terminamos arquitectura prehistórica en cuanto a las construcciones simbólicas o relacionadas con lo sobrenatural. Gracias por ver el video.